Hoy es un día especial, es un día en el que los corazones se exaltan, se exaltan del día, es un día en el que los corazones se exaltan, se exaltan del día, es un día en el que los corazones se exaltan. Para presentarles un acto sentido, un acto entrañable, el único protagonista es el sentimiento, repito. La palabra mía en este caso es lo que menos, lo importante es que ustedes están aquí, que nos vamos a enfrentar a otros. Ustedes mirando en quienes están encima de esta maravillosa tarima, expresando su arte y su sentimiento. Gracias a todos los miembros de la Junta Directiva de la Casa de la Comunidad, por Roberto Martín Villanueva. Y como no, gracias a los profesores de canto, a Granio Hernández, a Naturo Marina de Rondaña, y a la persona que dirige los bailes, don José Luis Aberturas. Y gracias al coordinador artístico, José Llamas. Sin más, señoras y señores, vamos a dar inmediatamente entrada a este interesante acto. Espero que lo pasen muy, muy, muy bien. En principio, vamos a recibir con un fuerte aplauso la esterificación de la Ronda a la Marisa. Gracias. Un aplauso, muy fuerte. Un aplauso. Gracias. 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 En este maravilloso desfile artístico, les invito a continuación, señoras y señores, a que apreciemos, no podía faltar únicamente en esta programación, las Jotas de Estilo por Laura Ramos. También un aplauso para ella. Gracias. 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 Carlos. Estamos. Para uno y para otro. Estamos tratando de conciliar todos estos esfuerzos para que salga bien. Así que. Enrollate un poquito. Enrollate un poquito. No es porque están improvisando. Simplemente es porque, como decía alguien, los apuntes clientes no se pueden evitar se deben encauzar. Encaucemos con el baile, con la baila de Amazon. Un aplauso fuerte para él. Gracias. don cinesia Uh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 O sea, su esfuerzo merece el reconocimiento de todos nosotros. Señoras y señores, les presento las fotos de estilo de Teodoro Villarreal. Aquí te veo por recibir con un muy fuerte aplauso. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi amor Para cantar en la posa 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 ¡Gracias! 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 Que al mirar de onda, que al mirar de onda, sin que con la cabeza, si te doy un beso, si te doy un beso, puede suceder. Que si te doy uno, que si te doy uno, te doy parte bien. Con la J de Cuadra, la J de Cuadra en este escenario. No lo he hecho por tanto. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Adiamos la ultima acción a invitar a estos micrófobos a un maravilloso cantante Se trata de José Luis Sey pero ocurre lo siguiente con José Luis y quiero que se acerque hasta nosotros porque la entrevista que le voy a hacer se origina con gran cuestión él como líder desafortunadamente ha tenido aforía o tiene aforía en este momento y ha hecho un esfuerzo grandísimo para estar entre nosotros vamos a invitarle a que venga hasta acá como menos le daremos un aplauso le daremos dos preguntas y le preñaremos de esa manera el esfuerzo que ha hecho para venir hasta este final un aplauso muy fuerte a ver José Luis yo me acabo la vida con el suelo de la lengua hablando todos los días y yo soy consciente de lo que significa no tener voz que significa para ti un día tan especial estar en paz en tu facultad de educar eso pues yo la verdad es que también me da la vida hablando con el suelo de Dios la verdad es que se pasa con el suelo sinceramente todos tenemos mucha ilusión por este día por tomarlo también le digo a mi día también le digo a mi madre entonces te encuentras mal intentas hacer todas esas cosas que te dicen que no seas ganas oye pues no se que oye pues no se que oye pues tomando el texto oye pues tomo una voluntad pero la verdad canta dicen pues de la otra que es tonto se vale a uno si no lo que sea no va a ver entonces no de verdad agradezco mucho y lo que siento es yo voy a cantar oye antes yo te voy a pedir un esfuerzo ya que no puedes cantar solitario ¿te atreves a un dúo? bueno, bueno con un dúo sí, pues a fin de cuentas con un dúo cantan hasta el dúo pues por eso por ejemplo por ejemplo nosotros cantamos mucho por Sanario y por Sanario nos he cantado muy a gusto y nos vamos a probar muy bien y ahora así todos que tengan un poco de buena voluntad y les hagan un gallo porque vale muy bien pues vamos a invitar a tu compañera a tu profesora Sagrario una vez a quien le vamos a dar también un solo de atlas ¿sabes? 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 profesora gracias por estar aquí ¡A la hora! muy bien pues muchísimas gracias antes de que cantéis te voy a dar un remédito me lo dieron desde pequeño y todo lo dio mi madre para ti con la garganta para todos vosotros ahí no viene muy bien muy bien porque como yo ando a las 4.30 a la madrugada a estar en la radio para empezar a las 6 radio horas y con la garganta en una sacta pues el remédito es el siguiente a ver si a ti te hace un sector compras el mobero que esté verde la metes en una licuadora la licuas y luego vas a descargar a la señora y el mobero la mantienes ahí y es un maravilloso remédito haciendo valer por lo menos ese es el temprano que se hace un salón con el maravilloso remédito lo que se hace que se hace un maravilloso con la garganta que se ha traído que se hace un maravilloso la parra es la planta el patrón salarenzo de huesca entonces me imagino que sea su planta muy bien, pues vamos a ver que vais a interpretar un tubo, va, adelante sincrono, no, pero funciona, miren, si aquí todo está perfectamente preparado lo voy a cerrar con este micrófono para que los dos de este escuchasen perfectamente la luz no son los semillas, no es que así no son los semillas, no es que así no son los semillas, no es Y en la ventana molesta y asomate, ya y ya, no solo se ríe a florear, ya y ya, no solo se ríe a florear, ya y ya, no solo se ríe a florear, ya y ya, no solo se ríe a florear, ya y ya, no solo se ríe a florear, ya y ya, no solo se ríe a florear, ya y ya, no solo se ríe a florear, ya y ya, no solo se ríe a florear, ya y ya, no solo se ríe a florear, ya y ya, no solo se ríe a florear, ya y ya, no solo se ríe a florear, ya y ya, no solo se ríe a florear, ya y ya, no solo se ríe a florear, ya y ya, no solo se ríe a florear, ya y ya, no solo se ríe a florear, ya y ya, no solo se ríe a florear, ya y ya, no solo se ríe a florear, ya y ya, no solo se ríe a flore en 1994 ¡Gracias! 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 Y no te pueden llorar Y los que están viejos de España Y no te pueden besar 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 Vamos a ver este micrófono Yo tengo que acercarme para que se me escuche Si no se escucha nada Bueno, chavalario Estas, mira Tienes el micrófono Es un micrófono Esta mañana, aquí a la entrada Estaba preguntando cosas ¿Lo sabías? Seguro que solamente arreglaban Me ha tocado a mí Oye, vamos a ver O sea que, abuela Abuela ¿Cuáles años? ¿Y también cantan jotas? Todavía no ¿Tú llevas a la escuela de jotas? ¿Te da mucho trabajo o no? No, no son obras de luna No, no son obras de luna 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 Y luego mucho corazón Pues hablando de corazones Todos los corazones Y de nosotros aquí Están contigo Muchísimas gracias por estar aquí Aplausos 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 Ay, no es tuyo, la naruca, es tuyo, la naruca, es tuyo.